Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es un estreno mas Talenta canción no queremos que nadie se me quede Si me lo se llama, si me titula No soy perfecto, lo mando vencido para la chica Sabey Organización Fabey, esta noche, venga Y este es el estilo y el sabor Que venga la Cuy Mesa Rosa Chévereca, 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 chévereca De Roger Flores, el campeón Fabey Y toda la sensación Fabey No soy perfecto, a ti te pido a confesar De cara a ti, yo te pido Si me saluda esta la pasante Quiero que mande un saludo para toda la misma bandota Pancrase, Panchillo, Tresito, Hernán Combis, Sonido, Robo, México Y pies, Sega Para el Big Boss A mis dos amigos de Nacional Ah pero que bonito, Cordio Que suena bonito Este es un estreno mas De Roger Flores No hace perfecto más Soy joven y toda la organización Soy feo Soy borracho Soy pobre Pero te amo Esto es lo mas chico Esto es lo mas chico No hace perfecto más Organización Fabey No soy perfecto, a ti te vengo Que bonita canción Échale marquitos De cara a cara Solo te pido a ti perdón Báilale marquitos No fue tu culpa Solo la mía Organización Fabey No tengo excusa De un deseo Nada más Y nada más Y nada más Es una mujer Aprovechando de tu sinceridad ¿Cómo que se? Pensé en silencio Que sugería Y divertida No soy perfecto Grupo de Quintana Yo te lo explico Que yo lo niego ¡Esto es lo más chido! ¡Esto es lo más chido! Y ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amar tanto ¡Solo te haré llorar! ¡No, sí, verdad! ¡Escápate de mí! ¡Esta noche no se convaya el amigo Raúl Vergara! ¡Echale! 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 ¡Esto es lo más chido! ¡Echale! ¡ AJÁ! ¡Vamos a bailar! ¡Que suerte! ¡Una vez más! ¡El Spidey Fabin! ¡Echale! ¡Ese es lo más chido! ¡Esto es lo más chido! El poderoso Dj Nando ¡Venga, Tamor! ¡Venga, Tamor! ¡Tamor! ¡Tamor! Amor, tambor, tambor, tambor Esto es lo más chico Oye nada más el cumbión Dime, dime, ajá Lucía Zara, la famosísima Lucy Fabén Mira nada más que sabor Vamos a bailar, a confesar De cara a cara solo te pido a ti perdón Para Lucy mamey, chicas mamey Marquitos suave No tengo excusa Escuche balas, bravo Deseo ni nada más Lucía Zara, la famosísima Lucy Perfecto, Grupo Quintana Es un ángel que aprovechaba de tu sinceridad Pensé en sí mismo que solo quería mi diversión Yo te lo explico y no lo niego Pecito infiel Ahora me alejo de ti Mi vida no quiero amar Solo te haré Escápate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad No te haré a ti mal No tengo remedio Arrimos de tu madre Arrimos de tu madre No me alejo de ti mal Solo te haré a ti mal Solo te haré a ti mal Solo te haré a ti mal No tengo remedio Échalo Echalo Titi, aguacate y clave El bandido Pérez Amadei Amadei Lucy Perfecto Arrimos de tu madre Grupo Quintana La calidad La calidad La calidad Andy Sosa